La siguiente canción es muy bonita y espero les guste, es de las viejitas, pero quiere decir mucho corazón, así es que espero les guste, hay un pequeño error, pero de todas maneras, con mucho corazón. La siguiente canción es muy bonita y espero les guste, hay un pequeño error, pero de todas maneras, con mucho corazón. O para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Y antes de amar debe tenerse bien. Y antes de amar, pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño. Yo para quererme, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Y antes de amar, pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño. La vida misma, pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño. Yo para quererme, pides cariño, 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 Gracias.